Estamos con Damián Lanz en exclusiva para Hincha Amarillo, nos va a comentar sobre el partido de ayer contra la Liga de Porto Viejo en los Reales Tamarindos, donde hubo una gresca. Sí, bueno, más que nada explicar a la gente para que entienda el inicio de lo que sucedió. Bueno, un jugador de Liga de Porto Viejo estaba en el piso, yo arrojé la pelota al lateral para que sea atendido este jugador y bueno, lastimosamente ellos no jugaron al fair play, no devolvieron el balón como se hace normalmente. Y bueno, después un compañero mío, Pablo Saucedo, reclamó esta situación y bueno, fue agredido. Entonces después, bueno, vinieron la reacción mía y la reacción de otros compañeros, bueno, que no se justifican, pero bueno, siempre se inicia por algo y por eso quería comentar cómo fue el inicio de toda esta cuestión. También sale en defensa de sus compañeros. Sí, más que nada porque se reclamó que no habían devuelto el balón, entonces al reclamar esto, Pablo Saucedo recibe un golpe, entonces ya de ahí se meten otros jugadores y yo también me meto al tumulto y bueno, reaccionando en defensa de un compañero. No es justificativo, pero igual es bueno explicar por qué comenzó todo. Salen a los camerinos y qué es lo que dice, qué es lo que pasa con la gente de Bertolone Sporting Club dentro de los camerinos del Real Estamarindo. No, ya hay todo más tranquilo, con la custodia de la policía lógica, ¿no? Y bueno, ya todo, ya pasó. Para mí el tema acabó ahí, murió en ese momento y bueno, más que nada es una forma de explicar lo sucedido para que la gente entienda, porque por ahí se ve solo mi reacción y no fue eso solamente lo que sucedió, ¿no? ¿Qué les dijo el DT Carlos Isquia después de este inconveniente? Bueno, que obviamente no es a grado de nadie, estas situaciones no deben suceder, hay que tratar de evitarlas, pero también hay que empezar a concientizar de que si del otro lado te están haciendo un favor, tú tienes que devolverlo, ¿no? Entonces, porque después se pueden originar este tipo de cosas que no son para el bien de nadie y no sirven para el bien de nadie, ¿no? Ya en cara para el partido de este día domingo, ¿cómo se está preparando Barcelona Sporting Club? Muy bien, está entrenando muy bien el equipo con los dos jugadores nuevos que ya están inscritos como Stalin y Luis Fernando Saritama, entonces esperemos contar con el plantel completo para hacer un gran partido el domingo que es de mucha importancia para nosotros y a ver si podemos sacar tres puntos de visitante que sería importantísimo. ¿Cómo ve Damián Lanza desde compañeros, desde el área de juego a estos dos nuevos jugadores que son inscritos? No, se los ve con muchas ganas, con mucho entusiasmo de hacer las cosas bien, a Luis Fernando lo conozco hace muchos años, de haber compartido selección nacional con él, así que deseándole siempre lo mejor, lo mismo a Stalin que se lo ve con muchas ganas, con mucho ímpetu de querer aportarle al equipo, así que esperemos que el día domingo les vaya de la mejor manera y puedan también desde su lado ayudar al equipo. Vamos a terminar también con un mensaje para todos esos hinchas amarillos, pero me imagino que con el apoyo a la no violencia, ¿verdad? Sí, lógicamente, nunca hay que estar del lado de la violencia, el apoyo siempre incondicional a la no violencia, tratar de evitar estas cosas dentro de lo posible y bueno, siempre saludar a los hinchas de Barcelona, a los hinchas amarillos que siempre están pendientes de todas las informaciones del club, de los jugadores y bueno, agradecerles el apoyo. Gracias.